El pensamiento educativo de María Tegui José Carlos María Tegui Lachira nació en el departamento de Moquegua el 14 de junio de 1894 y murió el 16 de abril de 1930. Vivió muy poco, pero tiene una extensa producción teórica para el marxismo de América Latina. Fue un autodidacta ya que no estudió en la secundaria ni en la universidad. De su vasta producción destacan sobre educación, sus siete ensayos de interpretación de la realidad peruana y su obra póstuma temas de educación. El proceso de la instrucción pública es su cuarto ensayo de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. María Tegui analiza el desarrollo de la instrucción o educación pública que para él estaba estrechamente ligado a lo económico-social. Menciona que la educación está influenciada por la herencia española, la influencia francesa y la influencia norteamericana. En cuanto a la herencia española, nos dice que se heredó un sentido aristocrático y un concepto eclesiástico y literario de la enseñanza. Además, se tenía una idea de cultura como privilegio de casta y fue una herencia económica y social. En cuanto a la influencia francesa, nos dice que vendría a acentuar y complicar el concepto literario y retórico. Estaba cerrada al progreso y complicó el modo de la enseñanza transmitido por la influencia española. De la influencia norteamericana se tomó el predominio de las profesiones liberales, se olvidó de la existencia del factor indígena, lo que hacía que producía hombres prácticos, industriosos y enérgicos. En su obra póstuma, temas de educación, la que podemos dividir en ocho tópicos. En el tópico 1, educación laica, posee un carácter demoliberal burgués, como producto del liberalismo y del capitalismo. No forma en un espíritu revolucionario y denuncia el carácter nivelador y mediocre de la educación burguesa. En el tópico 2, la libertad de la enseñanza, la educación y la escuela está subordinada al Estado, y este a los intereses de la clase dominante. En el tópico 3, educación y economía, el problema de la educación debe ser entendido como un problema económico y social, por su influencia del industrialismo, por lo que la educación debe ser práctica y realista. En el tópico 4, la enseñanza única y de clase, denuncia la educación burguesa porque favorece a la gente adinerada y margina a los pobres, por lo que sostiene el fomento de la igualdad de oportunidades y todos tienen el mismo derecho de ser libres e iguales. En el tópico 5, nuevas corrientes en la escuela sostienen una admiración profunda sobre la labor de Anatoly Lunacharsky y el método y la doctrina de Pestalozzi y Frevel. En el tópico 6, el problema del preceptorado, la burguesía no valora la labor del maestro y le nega todo medio de elevación económica o cultural y por ende carecen de bienestar económico. En el tópico 7, Convención Internacional de Maestros en Buenos Aires, se orientó la enseñanza hacia el principio de la fraternidad humana y se dice que la educación privada y pública atenta contra la vida moral de la humanidad. En el tópico 8, Crisis Universitaria, nos habla que esta es un problema de la educación burguesa, denuncia la ausencia de catedráticos, ideas renovadoras, problema estructural, espiritual e ideológico y no se reduce a la existencia de maestros malos. ¿Qué es la educación para Mariátegui? La educación es un proceso que debe desarrollarse en los educandos, dentro de un nacionalismo, valores éticos, sentimientos cívicos, buenos morales y está íntimamente ligada a la economía, por lo que la enseñanza es considerada como un problema económico y social. Además, tiene un enfoque veraz y penetrante de la realidad histórica y cultural y enfatiza el vínculo entre fenómeno educativo y social. En su ensayo, el proceso de la instrucción pública cita textualmente, no es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. Una reforma económica y política es la que se debe optar para tener éxito. ¿Cuáles son los fines de la educación para Mariátegui? Mariátegui habla de una autorrealización plena de los hombres, forjar a los hombres pensantes y operantes, educar para transformar la realidad de una sociedad, desarrollo de sus potencialidades para el bien social, el trabajo es el papel básico de la educación. ¿Cuáles son los contenidos de la educación? Para Mariátegui, la educación no tiene espíritu nacional, sino uno colonial y colonizante. Los contenidos tienen la influencia española, francesa y norteamericana. La educación en la colonia y en la república tienen un carácter elitista y escolástico. Y la educación respondía a intereses de la burguesía dominante, más no al pueblo. ¿Cuáles son los sujetos de la educación? El educando es una juventud sensible y permeable a las ideas del presente, sin ninguna actitud crítica a la situación existente y sumida en una obediencia pasiva. Mientras que el educador son una categoría de trabajadores en el orden demoliberal burguesa que sólo contribuyen a diferenciar a la clase burguesa de las clases populares. Entre las principales conclusiones del pensamiento educativo de Mariátegui se tiene que éste está vigente en el Diseño Curricular Nacional de Educación Secundaria, aunque no se menciona literalmente. Por otro lado, Mariátegui se refiere sobre la relación de la política y la economía con la educación, al carácter de la educación peruana, la meritocracia inexistente, al divorcio entre el trabajo manual e intelectual a los fines de la educación. Y finalmente, Mariátegui sostuvo que el Perú nunca tuvo un modelo educativo propio, por eso fracasó el intento para reformar la educación. Además sostuvo que se debe afrontar el problema educativo y para comprenderse debe entenderse a éste como un problema económico y social.